Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, les cuento que ahorita se ha venido a ayudarme, miren, ya tiene como una hora y hasta ahorita se me ocurrió grabarles un video. Ella está aquí, este, como se llama, modelándole la ropa al maniquí. Y miren, aquí les voy a dejar todas las fotitos para que ustedes vean, para que ustedes vean que bonita se ve. La ropa ya puesta en un maniquí, pero es que también vamos hablando de belleza, va. Belleza espectacular, miren, esos pantalones están de moda ahorita. Le han puesto a esa, esa que tiene la sala, miren, es un centrito, esa que la bienvenida, porque... Tienen que ser pegada, porque... Ajá, porque quede como el pantalón es flojo. Así que miren gente, aquí está la aventura magaña. Midiéndole la ropa al maniquí. Y miren que así se ve bien bonita la ropa, de verdad. Así, miren, ahí les voy a dejar todas las fotos, las fotos, las fotos, para que ustedes vean. Y miren que yo no me acordaba hace rato. Vaya, dice la Abby, que sale un cliente de San Salvador, como ella va allá a San Salvador seguido, dice de que ella le puede llevar el pedido. Aquí tengo un pedido, Abby. Cuando vayas allá, este, a dejar paquete, me lo vas a llevar, mira. Este, no se te va a olvidar que ya me lo voy a llevar para la casa, porque no se lo vaya a olvidar. Este, miren gente, este pantalón es un encargo. Me dijo la amiga que lo podía ir a traer allí, ahí por donde mi hija va a poner paquete, miren. Este, está aparte, allá al otro lado anda. Ya está aparte, miren. Toda la ropa, toda esta ya se la pusieron a maniquí, mira que bonito, todo se ve muy bonito. Otro pantalón, si queda. Este, ajá. Pantalones bien chivos. Todos son alicrados. Es que por ojo quedan talladitos porque son alicrados. Y miren gente, pantalones, miren. De paquete, chelito. Nuevo vienen los pantalones, miren. Nuevecitos y son de los que están en moda, miren. Miren, bicha, ese pantaloncito lo vamos a dar en unos 8 o 10 pesos. Ese es nuevo y de los que están en moda. Pero ya línea tiene que vender diferente porque tiene que mandarla. Sí, ese a 10 lo vamos a poner, Sara, porque esos son de los que me trajeron y son bien finos. Todos los pantalones bien bonitos le quedan a los manicubities. Aquí hay más pantalones bien bonitos. Mira. ¡Belleza espectacular! Bueno, miren. Ahí está la muchacha. Poniéndole la ropa al maniquí. Y ya les voy a enseñar todas las fotos que le ha tomado la avi. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la ropa de bonita? Dale. Este color me encanta, pero esta trofe le va a quedar muy grande, mira. Miren qué linda está esta. Uy, miren gente qué linda está esta. Pero sí siento que le va a quedar muy grande al manicubity. Está bien bonita. Está ya. Y miren la marca, Chele. Miren. Un Calvin Clay. Pero ya no veo qué talla es, Chele. Miren la marca, Chele. ¡Belleza espectacular! Gracias, Chele. ¡Ajá! Un bancho, un bancho. Y el que la quiera le dice que talla. Y como talla él, le crees que... Miren qué chiva queda, gente. Aquí. Como usted quiera. Si a usted le gusta, está selladito. Pero si a usted le gusta coquetito, miren. Miren. Miren, señalos. Así. La avista de fotógrafos. La avista de fotógrafos. La máscara. Una camisa negra. Posiezan. Y va a financiar otro. Y va aety, señor. Miren. Ma... Mira. Dollar. T- mira si le pones esta esta le da perfecta bien morado ya probaron una amarilla ya probaron una amarilla esa amarillita no me he dado esa amarillita mira estas que chulas mira estas que lindas Ivancito acete a un ladito siéntese papi que ahora estamos a la trabajacion nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a pasarlo vamos a ver Miren al maniquí, ¿será que es porque tiene bonito cuerpo y todo le queda bonito? Chulala, igualito nos vemos, miren, cheleta, cuerda, mamá. Miren, cheleta, cuerda, 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 cuerda. Que le estamos midiendo al maniquí, comuníquense al 79980425 y será atendido como usted se lo merece. Miren que chivo los pantalones que tenemos en chulala. Chulala. Solo bonito. Miren que chulala. Miren que chulala. está peleando Javi con un maniquí todos practicando mira aquí paciencia y mis pies como los ando mire mi jejeje ya que bonito es un meme por esta tiene la camisa la llena y que va a ver mira esta queda bien pobre mira esta queda bien pobre bueno salve bueno ahí está esta esta verde machino no jale eso mamá porque donde esta flor espérame es grande se llama canela perfecto el gachito no esta no esta mira esta 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 guatemala fíjense que ahorita es solo de hembra tengo no me han salido ahorita esta esta bonita esta guatemala nuestro bello guatemala que mala chele que mala chele que mala chele que mala con ganas de vender esta esta vuelta pero tiene medio de fecho el rodito pero para eso hay solución esta vuelta Tocachín, mora. Esta, miren este. Miren, qué bonito. Miren qué bonita está esa noche. ¡Ay, mamá! ¿Lanita está pasando una bolsa de agua? No, niña. ¿Está teniendo agüita a la tortilla? ¿Para dónde? Si acá... No, acaba de comprar bastantes cosas. ¿Ah? Acabo de encontrar... Agüita, pero no de río. Chapa, pero no de puerta. Mirá vos, esta camisa que tenemos aquí tiene que sacar la mamá. Mezca de las camisas. Solo una pieza que, encima de la amargura. Mezca de la amargura. Aquí es parte. Mira. Preciosa, no cabe duda, no cabe duda, no cabe duda esta hermosa, como una rosa. Y esta se las medimos, no cabe duda. Ya estuve, ya tomaste. No me acuerdo si le me dijo a él. ¡Uy, qué pajocha, chelita! Mira qué bonita se ve. Como se me cayó el otro día y se me le pachó una teta, gente. Sala tu telefonito. ¿Pachista? 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 ¡Pachista! Se me cansó la chica. Qué bonita. Vaya gente, miren. Aquí están todas las fotos que les hemos tomado. Miren. Miren. Solo ropa bonita, miren. Miren qué bonito. Pero yo no se veo, veo como que no se ve bien, Abby. Esto es la claridad de aquí atrás. Miren que es lo que hay adentro porque está en plan. Miren. De entre. Ahí hay chulada. Miren. Es que muy cerca de aquí viene, por eso le desenfoca, pero en vez. Chula la mera. Este para acá es mi amorcito. Miren qué bonito. Este pantalón está chivo, gente. Está nuevito, fin. Se acabó la cola. Uy. Sí. Espérame que ya voy a somatar el teléfono. Ya voy a somatar el teléfono. El protector. Es que queda aquí. Lo que pasa es que se viene a poner a la parte del espejo. El espejo no me deja. Y mancho, vengase. Vengase. Ay, no. Miren. Hay mucha ropa bien preciosa, eh. Pantalones. ¿Vengase? Mira, ahí tiene. Aún no me encuentro. Ahí está. Vaya, gente. Púfale. Ahí está. Las fotos que hemos tomado. Solo ropa bien bonita se ve, pero el resplandor no me dejó que se lo foqueara muy bien. Pero solo ropa bonita. Chulala. Así que ahí tengo mi... ¿Cómo te le puedo llamar a vos? ¿Cómo te le puedo llamar, hija? ¿Modelo? No, la... ¿Cómo le puedo llamar a esta bicha? ¿Cómo? Ayudanta. Y sin sueldo. Más de lo que le doy a esta bicha. No puede andar pidiendo sueldo. ¿Para que te doy o no te doy? Levante la cara, pues, niña. Más o menos. Le estoy mandando la foto. Más o menos. Más o menos le doy. No es más o menos. Te doy mucho. Más o menos le doy de esta bicha. Ahí se puso a tomar fotos. Miren todas las fotos bien bonitas. Mándame, pues. Ah, pero sí hay de esos perros. Venga, amor, véngase. Mucho. Eso, así creo que es. Miren. Al polo no le gusta. Bueno, mi gente linda, así que le voy dando hasta acá este video. Espero que les guste. Gracias por apoyarme y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!